Llegaron a CEPA para pedir explicaciones sobre posibles arrendamientos de terrenos en esa zona. Roberto Cardoza, ¿qué más sucedió en esta mañana? Voy contigo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te comento que esta mañana vinieron dos diputados del Partido Arena a la Unidad de Acceso a Información Pública de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Pues dicen tener conocimiento de que CEPA habría dado en arrendamiento poco más de 24 hectáreas de terreno del puerto de la Unión a una empresa de origen chino. Esta empresa se trata, fabrica instrumentos militares, entonces eso nosotros tenemos un poco de preocupación porque queremos saber si esto también viene a afectar a nuestro país o qué es lo que va a pasar. Porque nosotros queremos luchar siempre porque en El Salvador todo sea transparente. Los diputados del Partido Tricolor también han solicitado un informe sobre los resultados de un encuentro que en febrero de este año sostuvo el presidente de CEPA Nelson Banega con la junta directiva de la empresa china que estaría arrendando parte del terreno del puerto de la Unión. Para conocer cuáles fueron los acuerdos, qué es lo que han negociado, eso es importante porque de lo que estamos hablando es de la soberanía nacional de nuestro país, no podemos cederla. Los diputados también señalaron que se mantendrán atentos al proceso de concesión que impulsa el gobierno del puerto de la Unión, pues dicen que este proceso antes debe pasar por la Asamblea Legislativa. Consideramos que toda esta inversión o esta concesión, entre comillas, tiene que ser de manera transparente. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no es posible que se dé en arrendamiento sin que llegue a la Asamblea Legislativa un proyecto de licitación. Yo dejo mi reporte hasta aquí, regreso nuevamente al estudio principal, buenas tardes.